Música y ritmo de todos los tiempos Renacientes Sensuales Una palomita blanca a mis manos vino ayer Una palomita blanca a mis manos vino ayer Me trajo en su piquito una carta escrita a mano Y los besos que de lejos me envió mi amorcito Música Montado en mi burrito llegaré a ver a mi cholita esta noche Tomando mi callacito y cantando Amarra a tu perro me vaya a morder Montado en mi burrito llegaré a ver a mi cholita esta noche Tomando mi callacito y cantando Amarra a tu perro me vaya a morder Montado en mi burrito llegaré a ver a mi cholita esta noche Tomando mi callacito y cantando Amarra a tu perro me vaya a morder Montado en mi burrito llegaré a ver a mi cholita esta noche Montado en mi burrito llegaré a ver a mi cholita esta noche Tomando mi callacito y cantando Amarra a tu perro me vaya a morder Música Y en Piura, restaurante cevichería, la Panquita Verde, José Quirollo. Qué mala suerte ha tenido este humilde corazón, qué mala suerte ha tenido este humilde corazón. El amor que le ha querido se ha alejado sin razón, el amor que le ha querido se ha alejado sin razón. No sufras ni estés llorando por esa ingrata mujer, no sufras ni estés llorando por esa ingrata mujer. Ya viste tu desengaño, búscate otro querer, ya viste tu desengaño, búscate otro querer. Si ese amor no te ha querido, ¿tú por qué sufres por él? Si ese amor no te ha querido, ¿tú por qué sufres por él? Recuerda que en este mundo hay amores para escoger. Recuerda que en este mundo hay amores para escoger. El amor malo se deja y no se vuelve a recoger. El amor malo se deja y no se vuelve a recoger. Recuerda que en este mundo hay amores para escoger. Recuerda que en este mundo hay amores para escoger. El amor malo se deja y no se vuelve a recoger. El amor malo se deja y no se vuelve a recoger. Pensando en ti yo paso las horas de mi vida Mi corazón palpita de tanto que te quiere, de tanto que la vida yo luché por ser feliz. Mi corazón palpita de tanto que te quiere, de tanto que la vida yo luché por ser feliz. Si yo pudiera alcanzar las estrellas, millones de ellas serían para ti. Si yo pudiera alcanzar las estrellas, millones de ellas serían para ti. Si yo pudiera alcanzar las estrellas, millones de ellas serían para ti. La vida sacó. La vida sacó jugada. Act 90 ei